Entonces, gloria a Dios, gloria, gloria, aleluya, poderoso el Rey, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la Palabra. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo a él, le dijo, ¿Veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dino, ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo a Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todos, por toda la gente, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Señor les bendiga, el Señor viene pronto, bendito Dios. Tenemos que estar preparados para este momento. Amén.